¿Qué tal? ¿Os estáis divirtiendo? Sí, vale, ahora os voy a aburrir yo. Porque voy a hablar de simplicidad y complejidad. Ok. ¿Por qué es difícil invertir? Pues, yo creo que es difícil invertir porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Si dentro de tres meses supiéramos que el IBEX iba a estar a un nivel concreto, pues nos apalancábamos con futuros y en unos meses todos millonarios. ¿Ok? En cambio, eso no sucede. De hecho, es una cosa que olvidamos muy a menudo. Olvidamos muy a menudo que somos muy malos prediciendo. Solamente tenéis que echar un vistazo a la prensa especializada o a los informes y veréis que está toda llena de estimaciones, predicciones, dónde está la IBEX a fin de año, qué le pasa a la economía, dónde va hacia la economía, va hacia arriba, va hacia abajo, se está inflando, se está desinflando, la inflación, los tipos de interés, el ciclo, la FED. Todo el mundo está intentando predecir el futuro, pero somos realmente muy malos, muy malos prediciendo el futuro. De hecho, los taxistas, como grupo de gente que no se dedica a predecir el futuro, son mejores que la mayoría de profesionales, de analistas, gestores, politólogos, etcétera. Los organismos públicos, como el FMI, los bancos centrales, etcétera, y los bancos privados, los grandes bancos privados, tampoco son mejores prediciendo el futuro. Y encima todos los hacen en un rango muy similar para no destacar mucho si tu predicción al final está muy alejada de lo que todo el mundo dice. No tendrías excusa para decir por qué te has equivocado. Y de hecho, el ratio de acierto medio de las firmas en Wall Street es menor que el de una moneda lanzada al aire. Y bola extra. Aquellos que aciertan, porque siempre hay gente que acierta, siempre hay gente que está en racha, esa capacidad de acertar no es persistente. Es decir, invertir en el mejor fondo del año pasado o de los últimos dos años es una estrategia perdedora. No sirve para invertir. Esos son los hechos. Entonces, la pregunta es ¿por qué somos tan malos prediciendo este tipo de futuro? Porque el 28 de abril hay elecciones. El 28 de abril sabemos exactamente la hora a la que va a salir el sol aquí. Pero no tenemos ni idea de quién va a ganar las elecciones. Ni dónde está el IBEX. Entonces, parece que hay como dos tipos de problemas. Unos tipos de problemas que sabemos contestar perfectamente y otros tipos de problemas que nos resultan muy difícil estimar. Como por ejemplo los mercados. Entonces, la pregunta clave es ¿es un problema de falta de talento de herramientas o de medios? ¿O es un problema mucho más profundo? Pues yo creo que se trata de un problema mucho más profundo. Que da igual los medios, la inteligencia y la capacidad que pongamos, no vamos a poder predecir qué ocurrirá en los mercados. La razón la razón que yo le doy como físico es que los mercados y la economía son un sistema hipercomplejo. ¿Vale? Entonces, para definir qué es un sistema complejo voy a ir al sistema complejo más sencillo, más fácil. Que es el problema de los tres cuerpos. Tenemos tres cuerpos en el espacio que están gravitando. Entonces, cada uno de ellos pues se siente atraído por los otros dos. Les vamos a dar un pequeño impulso. Vamos a intentar que ese impulso sea lo más simétrico posible de tal manera que en teoría se separen indefinidamente. Bien, cuando aplicamos las leyes de Newton a este problema lo que vemos es que la posición de cada uno de ellos va a depender de lo que hagan los otros dos de manera dinámica. en el sentido de que en cualquier posición futura hacia donde se muevan va a depender de lo que hagan los otros dos y eso para los tres. No ha salido... Bueno, tenía una animación con los tres cuerpos, ¿de acuerdo? Os la podéis imaginar. El caso es que cuando lanzamos los tres cuerpos y empiezan a moverse al principio efectivamente se alejan unos de otros pero luego empiezan a hacer extraños movimientos extraños movimientos caóticos de tal manera que por mucha precisión con la que midamos la velocidad y la posición de las partículas no podemos saber en un instante futuro T cuál va a ser su posición. Esta extremada sensibilidad a las condiciones iniciales es una de las características de los sistemas complejos. Es decir, incluso una partícula partículas tan sencillas a las que solamente les damos las propiedades de masa posición y velocidad no podemos resolver esa ecuación. Esos que son partículas ahora imaginemos que somos personas que este grupo de personas que cada uno de nosotros tiene su manera de pensar su ideología sus sueños sus miedos sus proyectos y esos proyectos pueden cambiar en el futuro sus decisiones si volvieran en el pasado puede tomar unas decisiones distintas a tal punto que si ya con un problema de tres cuerpos que son perfectamente definidos no podemos solucionar cuál es su evolución futura cómo vamos a ser capaces de predecir o estimar la evolución futura de un grupo de personas que están interactuando entre ellos como son los mercados financieros. ¿De acuerdo? Esto tiene una consecuencia práctica muy importante y es que como nosotros no somos partículas ideales el agregado de muchas personas no es modelizable en el sentido de cómo podemos modelizar un grupo muy grande de partículas por ejemplo en física tenemos la termodinámica de los gases que se puede deducir de las propiedades de las partículas que componen esos gases entonces cuando tenemos un montón de partículas podemos decir que tienen una temperatura y que tienen una presión intentamos hacer lo mismo con las personas pero con las personas eso no funciona ¿por qué? porque no somos agregables en el sentido de partículas sino que por el hecho de poder cambiar de opinión y de estar influenciados los unos con los otros no podemos deducir unas propiedades estadísticas o una distribución asociada a las personas y eso ¿en la práctica qué significa? la práctica significa que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar el método empírico en los mercados es decir que algo se repita muchas veces pues no es garantía de que lo vuelva a hacer como si ocurre en la física no caótica ¿vale? y para eso me gusta poner el ejemplo que ya puso Mises el economista Bon Mises de la estación de tren ¿vale? esta es una foto de la estación de Atocha imaginaos que somos unos extraterrestres que desde nuestra nave espacial hemos conseguido hackear la cámara de la estación de Atocha y vamos a observar lo que hace la gente durante unos meses entonces estos extraterrestres que no conocen nada de nuestras propiedades y de nuestras características lo que ven es que hay un montón de gente partículas que todas las mañanas alrededor de una hora se concentran ahí en la estación y cogen los trenes y se van y luego por la tarde o otro montón de gente llega coge los trenes y se van entonces claro ellos hacen su modelo empírico y hacen sus ecuaciones y hacen sus predicciones entonces empiezan a ver que tienen un poder predictivo muy bueno es que estos tíos esos terráqueos son sota caballo y rey todos los días a las 8 están en el andén y a las 6 otra vez entonces empiezan a invertir y de repente un jueves por ejemplo no hay nadie en la estación y los extraterrestres ¿qué ha pasado? ¿por qué ha pasado esto? y resulta que este año navidad caía en jueves entonces nadie iba a trabajar los extraterrestres habían hecho un modelo empírico que obviaba que no somos partículas sino que estamos motivados por impulsos internos que no son totalmente objetivables y medibles ¿de acuerdo? entonces hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos el método empírico en la inversión porque no está garantizado que siga funcionando indefinidamente dicho de una manera más precisa ¿de acuerdo? incluso si los modelos matemáticos que utilizamos fueran definitivamente correctos como en el sentido del problema de los tres cuerpos esas ecuaciones ¿vale? cosa que es imposible porque nunca vamos a poder tener la ecuación definitiva que describe la realidad o ese modelo fuera completo en el sentido de que recoge toda la información de todo el mundo cosa que es imposible también porque cada uno de nosotros nuestra propia nuestra propia voluntad puede cambiar de maneras que ni siquiera nosotros sabemos el futuro de los mercados será siempre impredecible es decir no es que falte algún genio o falte un modelo matemático fantástico y sofisticado que prediga que hará el IBEX en los próximos días es algo que no se puede conseguir esto me recuerda a uno de los viajes de Gulliver que hizo a la Universidad de Lagado la Universidad de Lagado había destinado fondos para contratar a los mejores científicos del mundo y les había ordenado que exprimiendo pepinos sacaran rayos de sol eso es una chorrada es una chorrada porque da igual lo listo que seas o los medios que tengas nunca vas a poder sacar un rayo de sol de un pepino aquí en los mercados nos encontramos con un problema similar ¿de acuerdo? no por poner más inteligencia más medios y más potencia de cálculo vamos a ser capaces de hacer mejores predicciones sobre el futuro entonces aquí está uno de los científicos que se pasó la vida intentando sacar rayos de sol de los pepinos ¿qué podemos hacer? ¿qué visión más pesimista esta? no podemos adivinar el futuro ¿qué vamos a hacer? bien lo que podemos hacer es ya que los mercados son un sistema complejo podemos intentar capturar aquellas propiedades emergentes que sean en suficiente medida inevitables a los propios mercados financieros ¿de acuerdo? y estas propiedades no emergen en el plazo de horas minutos días o meses emergen al cabo de varios años y son por ejemplo los ciclos económicos ¿vale? los ciclos económicos que los que los hayáis estudiado o que hayáis tenido la suerte o desgracia de haber vivido ya unos cuantos son inevitables en el sentido de que la economía nunca puede estar en equilibrio perfecto y precisamente por ese desequilibrio siempre siempre se producen algunos desequilibrios que al ser sistemas complejos se van a propagar a lo largo de toda la economía y desequilibrarla en un proceso retroalimentado produciendo los periodos de auge y las recesiones que pueden ser más o menos largas pero eso es un fenómeno persistente y es con natural a la propia economía entonces es una propiedad emergente de el sistema complejo que son la economía y los mercados pues ya que es una propiedad que emerge de los mercados vamos a intentar aprovecharla ¿cómo? bien ¿cuál es el nexo de unión entre los ciclos económicos y los mercados financieros? ¿vale? pues el economista Schumpeter en 1942 propuso la idea de la destrucción creativa ¿vale? y es que en cada ciclo económico hay ciertas empresas que son las ganadoras del ciclo hay una parte de la economía que es la que está tirando del carro ¿vale? podemos remontarnos en el pasado y acordarnos de las compañías eléctricas las compañías de ferrocarriles o podemos mirar la historia recente y ver como las principales compañías han ido cambiando a lo largo de los años de tal manera que si por ejemplo en los 80 teníamos a IBM como la reina de aquel ciclo económico hoy tenemos a las FANG Facebook Apple Amazon Google Schumpeter lo que decía es que cada ciclo económico tiene sus ganadores e inevitablemente en el ciclo económico siguiente van a haber otros ganadores hoy ahora en el presente las FANG nos parecen inmortales y todopoderosas pero estar seguros de que en el siguiente ciclo económico habrá otras compañías que estén capitalizando el nuevo modelo económico del futuro ciclo que no sabemos cual es por eso nos cuesta tanto darnos cuenta de de estas cosas bien entonces una manera de invertir podría ser eh este comprar aquellas compañías que están capitalizando mejor el ciclo actual ¿de acuerdo? ¿y cómo? ¿cómo? lo podemos hacer con dos tipos de estrategias porque al final da igual tu plazo temporal da igual tu filosofía de inversión da igual eh si te gusta más invertir de una manera o de otra solo hay dos grandes familias de de estrategias que eh en terminología de Nasim Taleb son las estrategias convexas y estrategias cóncavas ¿vale? que es muy sencillo de entender una estrategia cóncava es una estrategia que es muy probable que acierte que tu predicción acierte y ganes un poco de dinero y eso se puede repetir muchas veces pero si te equivocas pierdes muchísimo dinero y una estrategia convexa funciona al revés es más probable que te equivoques muchas veces pero cuando aciertas ganes mucho dinero ¿de acuerdo? y estas dos estrategias estas dos estas dos formas de de invertir son complementarias filosóficamente en el sentido en el sentido de que las estrategias cóncavas presuponen que podemos comprender o estimar bastante bien el futuro y las estrategias convexas presuponen que no sabemos casi nada del futuro vamos a equivocarnos seguramente pero cuando acertemos ganaremos ¿vale? entonces si ya hemos visto que por la hipercomplejidad de los mercados no se pueden predecir qué tipo de estrategia será mejor o la más adaptada para invertir en un entorno de esta incertidumbre las estrategias convexas y hay muchos tipos de estrategias convexas que ahora no puedo entrar aquí pero hay una estrategia convexa que está al alcance de todo el mundo es muy fácil y muy barata de invertir que es la indexación invertir en un índice no es inversión pasiva ok la inversión pasiva no existe porque alguien tiene que tomar una decisión sobre cómo y en qué y cuándo invertir en la inversión indexada simplemente son las reglas del índice las que toman esa decisión ¿de acuerdo? y lo que vemos en los índices a lo largo del tiempo es cómo funciona la destrucción creativa de Schumpeter y es que la inmensa mayoría de acciones a lo largo de las décadas pierden dinero y son expulsadas del índice y hay un pequeño grupo de acciones que no sabemos cuáles son que permanecen en el índice y van capitalizando el ciclo de tal manera que grosso modo en números grandes al final la bolsa a largo plazo crece a un ritmo de alrededor de 2% el PIB ¿de acuerdo? entonces si invertimos en índices lo que estamos haciendo es capturar este crecimiento de manera natural con una estrategia convexa y además extremadamente barata una estrategia que es muy sencilla entonces fijaos se suele se suele contraponer la sencillez y la complejidad de la inversión y tendemos a pensar que cuanto más complejo es algo cuanto más sofisticado los señores que están a la izquierda con sus miles de pantallas y miles de gráficos van a hacerlo mejor que una aproximación más sencilla y tranquila que es por ejemplo Warren Buffett ¿vale? pero ahora estoy hablando de indexación ¿vale? y para que os hagáis una idea de por qué la simplicidad funciona mejor que la complejidad en entornos indeterministas imaginaos que tenéis que viajar todos los días a la oficina y os dan a elegir una bici o un Fórmula 1 obviamente el Fórmula 1 es mucho más chulo ¿vale? pero es muy probable que cuando pasen dos semanas alguna pieza falle o que si cambia algo en el terreno en la carretera que va a recorrer el Fórmula 1 pille ese bache y se estropee en cambio la bicicleta tiene muy pocos elementos es muy fácil arreglarla y puede adaptarse fácilmente a varios tipos de terrenos los mercados son una carretera que no conocemos tendemos a pensar que va a ser de una manera pero al final no es de otra al final es de otra ¿de acuerdo? y un poco para resumir mi charla he dibujado un gráfico en el que podemos ver un grado de el grado de incertidumbre del medio bueno en el eje de incertidumbre podemos ver que según lo determinista que sea el medio que estamos estudiando por ejemplo imaginaos que estamos estudiando los gases ¿vale? los gases son muy deterministas tenemos la opción de los gases que es muy precisa y si le damos una temperatura y una presión nos sale un volumen preciso ¿de acuerdo? que es lo que aprovecha los motores de coche ¿vale? los motores de coche están adaptados a un entorno muy determinista entonces en ese entorno muy determinista cuanto más talento mejores ingenieros aportemos mejores resultados mejor más eficiente va a ser ese motor ¿vale? que es el punto B en el gráfico pero a medida que va creciendo la incertidumbre del medio por ejemplo en el extremo de los mercados financieros que la incertidumbre es máxima si aumentamos la complejidad lo que tenemos es el efecto contrario es decir nuestras estrategias de inversión si crecen demasiado en complejidad al final no son eficientes no consiguen los resultados esperados un ejemplo típico de esto es no sé si conocéis el caso si no buscarlo en internet del fondo LTCM que tenía dos premios Nobel trabajando dentro de ellos ellos tenían una estrategia muy cóncava ¿vale? tipo mercado neutral o de pares y habían desarrollado unos modelos que si el mercado es decir la carretera seguía siendo como era hasta ahora pues funcionaría muy bien y de hecho funcionó fantásticamente bien durante varios años estuvieron ganando 20-30% al año ¿de acuerdo? pero de repente apareció un bache en la carretera que no incorporaba los modelos y perdieron 4.600 millones de hecho perdieron mucho más pero la FED y otros bancos fueron al rescate porque si las posiciones perdedoras se cerraban en un punto de septiembre del 98 podía quebrar el sistema financiero mundial este es el periodo de las estrategias cóncavas que son muy atractivas porque son muy razonables pero en realidad es seguir la estrategia del oso panda y es que el oso panda es un animal precioso muy simpático que me encanta pero que cuando cuando le cambias un poquito su entorno cuando le quitas un poquito su bambú su temperatura ideal su humedad relativa el oso panda se muere y los mercados son un poco así los mercados son tan cambiantes y tan impredecibles que por muy seductora que nos parezca una narrativa o un modelo o una estrategia tenemos que tener en cuenta que la carretera puede no ser como esperamos ¿de acuerdo? por eso por eso al final mi resumen es que invertir es en realidad filosofar porque lo que estamos haciendo al invertir nuestro patrimonio es es decir con nuestro dinero qué modelo del mundo cómo es el mundo y cómo funciona estamos apostando a eso y eso al final es una pregunta filosófica por eso más allá de aprender las técnicas de los instrumentos las posibilidades concretas uno tiene que irse más atrás y pensar filosóficamente qué es lo que está haciendo ¿de acuerdo? me quedo con termino con una frase de Markovic que como sabéis ganó el premio Nobel por su teoría moderna de cartera una teoría en la que básicamente lo que hacemos es que intentamos maximizar la rentabilidad esperada minimizando la volatilidad de la cartera ¿de acuerdo? que obviamente es demasiado sofisticada para los mercados y en la práctica pues no no es muy no es mi práctica le preguntaron a Markovic ¿cómo invierte usted su propio dinero? entonces él dijo bueno pues yo me imagino cuánto me dolaría estar fuera del mercado y perderme el siguiente mercado alcista y cuánto me dolaría perder la mitad de mi dinero en el siguiente mercado bajista así que pongo la mitad en un índice de bolsa y la mitad en un índice de bonos es decir al final Markovic se va a la simplicidad ¿por qué? porque en un entorno de gran incertidumbre a mayor simplicidad mayor eficacia y resiliencia en largo plazo y esto es lo que os quería contar vamos con un poquito de retraso pero no quería dejar pasar la ponencia y la posibilidad que me dejaste con la última pregunta y rápidamente en un minuto ¿cómo invierte su dinero Marcos Pérez? pues en una cartera indexada por supuesto ¿cuántos índices? más o menos intento que sea lo más diversificado a nivel mundial entonces puedes irte a un índice global ahora mismo no es por hacer publicidad ahora mismo Amundi ha sacado uno que por cinco puntos básicos puedes comprar el mundo ¿y que algún intermediario le ha puesto custodia en esta última semana? sí, sí, sí aquí en España sí y básicamente intento invertir en todos los activos para capitalizar todos los estados del ciclo y de una manera siempre equiponderada es decir siempre pongo la misma cantidad de dinero en los mismos activos porque no sé cuál va a ser el siguiente momento del ciclo que va a venir ¿y hace 15 años cómo invertía Marcos? totalmente diferente hace 15 años invertía hace 15 años estaba haciendo modelos econométricos cálculo de riesgo todas esas ecuaciones que están pintadas ahí y demás chorradas que sólo sirven para para justificar las comisiones espero que tu charla si tu educación financiera en un blog le ahorre más de 15 años a alguno de los presentes espero yo también muchas gracias muchísimas gracias Marcos gracias por ver el video